New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Lo mío es periodismo de investigación, eso fue lo que yo estudié, y eso es lo que hago. Cuando me siento en esta silla a hablar con ustedes, lo hago de corazón. No ando buscando echarle vaina a nadie, ni criticar, si critico a Danilo, critico al político, no a la figura privada. A mí no me interesa si Danilo hizo o no hizo cosas en su vida íntima, no son mis viles, si la esposa del presidente, la primera dama, está haciendo o deshaciendo vaina con su vida, eso no es mi problema, sus hijas, los cuñados, no, 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 yo abordo la parte política. Así como aquí, yo abordo el asunto de Adriano Espaillat, lo hago con responsabilidad y con documentos. Ah, que si Ali Pérez dijo, que si Tirso Piña dijo, que si Ana Varga dijo, que si Eli Dalmonte dijo, bueno, lo que ellas digan o lo que ellos digan a mí me tiene sin cuidado, porque cuando yo asumí la responsabilidad de dedicarme al periodismo, yo sabía los pros y los contras de esta carrera. Yo no voy a abordar los temas privados de ellos. Yo abordo la vida pública, yo he dicho que fracasaron, y lo sostengo y lo mantengo. O sea, cuando un pseudo líder o un pseudo, porque ahora no quieren que le llamen líderes, ahora ellos quieren que le llamen activista social. Cuando un activista social o un líder comunitario convoca a un encuentro X y apenas llegan cuatro o cinco personas, usted fracasó. Usted no tiene convocatoria. Cuando usted no ha tenido el valor ante una situación crítica como la que está viviendo en Nueva York, de juntar 25 o 30 personas, ni de hacer una convocatoria virtual donde se junten 12 figuras, porque usted no tiene capacidad, entonces usted fracasó. Cuando usted vive inventando, que usted consiguió, que usted logró, que usted siendo mentira, usted fracasó, usted es un mentiroso. Cuando se ha querido mezclar que yo he atacado a Adriano en el aspecto personal, falso, yo he atacado a una figura pública que ha sido electo por el voto popular, que en la mesa donde yo voto aparece su nombre cuando hay elecciones. Entonces yo también tengo el derecho que me asiste como ciudadano de los Estados Unidos para hacerle una crítica, no solamente a Adriano, a cualquier funcionario electo, lo dice la Constitución de los Estados Unidos y lo establece la regla cuando tú te haces ciudadano de la nación. Yo nunca atacaría a nadie en la vida personal, porque no es mi fuerte. Yo no soy un tipo de estar averiguando chismes de patios. Yo hago un análisis y punto. Y trato de que no se me desmienta, es lo único que cuido, que no se me desmienta. Pero si Alí Pérez fracasa, si Alí Pérez trae, arrastra a un pasado negro desde el lío de las drogas con Peñagome hasta la fecha, eso no es mi problema. Eso están los documentos ahí. Si él no puede llevar 20 personas a un sitio que él convoca, eso no es mi problema, es que él no ha sabido manejar la dirección. Si Adriano Espaillano pudo llevar una carpa para hacer testing en el momento que la pandemia estaba en su gran despegue, eso no es mi problema, eso es un fracaso del congresista. Si Danis Rodríguez fracasó en el Alto Manhattan y quiere ir al Bron a vender gatos por liebres, ese no es mi problema, ese es su fracaso. Ahora, yo tengo una meta que como no sirven, la misión mía es desplumarlos y desnudarlos y decir lo que hay, punto y coma, decir lo que hay. No sirven y no sirven como políticos, no estudian política, ellos viven para ellos, para su cartera, para su ego, para su forma de ser porque no hacen más nada, no conocen lo que se llama el trabajo de equipo, no tienen agenda, ni tienen agenda a Danis, ni tienen agenda la asambleísta, ni tienen agenda el concejal, el senador, ni tienen agenda el congresista. Esos son gallos locos que como han manejado a sonámbulos, la suerte lo ha acompañado. Pero cuando a usted se le llena de droga la zona suya que usted dirige y usted no hace nada, cuando a usted se le mueren los viejitos y usted ni siquiera visita el hospicio donde estaban los viejitos, que usted debe velar por la comunidad y se le degrana todo, usted fracasó. Cuando un empresario habla por él y se olvida del colectivo que está sufriendo las mismas vicisitudes y por un asunto de amiguismo le consiguen cheques a ese empresario primero que a los otros, eso se llama favoritismo y eso se llama tráfico de influencia y eso hay que criticarlo y es lo que yo hago, es lo que yo hago. Usted no puede venir al internet o venir a un canal de televisión X a decir que usted es un líder cuando usted por abajo está buscando prebendas y buscando beneficios. Yo reto a cualquiera de los pseudos políticos de Nueva York y de Santo Domingo a que presenten un cheque que a mí se me haya dado, que a mí o que yo le haya pedido a un político o aquí en Nueva York que me digan a cuántas ruedas de prensa yo he ido y se me ha dado un sobre, como se le da a Zavala, como se le da a Ramón Mercedes, como se le da a Miguel Cruz Tejada, como se le da a Manuel Ruiz, como se le da a Ramón Aníbal Ramos, se le paga a ellos un cheque por una noticia. Yo no cobro porque yo no voy a nada de esa vaina ni me presto a eso. De ese grupo, el único que tiene una incorporación oficial es Ramón Aníbal Ramos y él tiene una empresa de publicidad, él cobra por su trabajo. Los otros son correo beidile, le dan para que coman y por eso cuando algún político hace una cosa mal hecha, no pueden hablar porque lo tienen agarrado por los testículos. A mí no, porque yo no ando atrás de ningún político ni atrás de nadie. Yo me respeto. Y el conglomerado de pseudo líderes o de activistas, como quieren que le llamen ahora, lo primero que no tienen en Nueva York es prensa y hay muchos que le pagan a estos pseudo periodistas y antes de la nota llegar a la sala de redacciones de los periódicos o de los medios para los que trabajan, lo lee la gente de Adriano y lo pasan por un filtro. No, eso está muy bien, quítale esto y ponle esto. Eso se está dando en Nueva York con los pseudo periodistas. Entonces, yo ahí no transijo y yo quiero que ustedes entiendan eso. Yo me siento aquí a hablar con ustedes. No es una obligación. Yo no tengo obligación con nadie. A mí me da lo mismo salir en pantalla como no salir. Yo pasé todos los años del mundo detrás de un micrófono y detrás de una cámara de televisión. Lo hice en Teleuniverso. Todo el que me conoce desde Santiago sabe cuál fue mi línea. Lo hice en Radio Guado. Lo hice en el conglomerado de emisoras cristianas que dirigí tanto a Donai Network y a Alerta TV Network. Lo hice en Radio Centerville. Cuando fui corresponsal de medios internacionales mantuve la misma línea. Yo tengo 43 años haciendo denuncia. Me enfrenté a Balaguer. Al final terminé siendo muy amigo del presidente Balaguer. Me enfrenté a Juan Bosch. Me enfrenté a Peña Gómez. Me enfrenté a Magluta que era mi hermano, mi amigo y lo enfrenté. Me enfrenté a Jacinto Peinado. Me enfrenté a la izquierda. Hice lo que tuve que hacer como joven y como estudiante en mi pueblo de Moca. Llené un cometido en los clubes culturales. Llené un cometido en el movimiento estudiantil de mi pueblo. Llené un cometido en lo que era la estructura comunicacional cuando nadie creía en nada. Como maestro de ceremonia, si no fui el mejor, fui uno de los mejores en mi pueblo. Me preparé, me eduqué, terminé mi carrera aquí y seguí estudiando. Yo no tengo compromiso con nadie. Mi compromiso es con mi pueblo, con que la gente crezca, con que la gente abra su mente. Yo no tengo que estar atacando al departamento de narcóticos de Santo Domingo porque yo no manejo ese recurso. Y no es mi fuerte. El que se mete en asuntos de droga, de robo, de vaina, eso es un problema de ellos. Hay gente que son especialistas en ese tipo de temas. El mío es buscar papeles viejos. Mientras más viejos son los papeles, para mí, felicidad. Felicidad. Y eso es lo que hago. A ustedes les hablo con la verdad. Desde que comencé esta plataforma, les he dicho siempre lo mismo, con la misma cara. Yo no ando buscando... Primero, no quiero que se me eleve el ego porque eso no va donde mí. Yo estoy por encima de todas esas mediocridades. Segundo, he dicho que el periodismo dominicano no existe y se lo he demostrado. Yo no perteneco al CNPP, al CDP, al SNPP. Yo soy amigo de Mercedes Castillo, soy amigo de Olivo de León, soy amigo de Juan Bolívar, soy amigo de Amin Cruz y de todo. Pero yo, hay cosas en el CDP que yo no la comparto. El periodismo dominicano se alienó, se corrompió y ya ese rampano no se cura. Yo lo que ando buscando, como me enseñó Facundo Cabral, que una persona al menos abra cada vez que yo salgo frente a una cámara, abra su mente y se concientice. Cuando entienda que no puedo seguir con esto, yo mismo me voy a parar en esta silla y le voy a decir a ustedes, no voy a seguir por H o por R porque yo no ando ocultando mis verdades. Yo no ando ocultando mis verdades. Yo no tengo por qué ser amigo de Adriano para taparle sus diabluras. No, yo respeto a la figura personal, privada de Adriano, pero al político sinvergüenza que es el congresista de Nueva York, yo no lo puedo apoyar porque está haciendo diabluras. ¿Por qué tengo que apoyarlo? Porque, mi amigo, no, 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 aquí no hay amigo. En la vida pública de una figura pública no hay amiguismo. Lo que hay es correctivo y así como yo critico, yo le doy duro a uno, pero le pongo el pro y el contra. Comete terror y puede hacer esto para salvar eso. Pero el ego es tan grande que ellos no toleran que uno le diga verdades porque cuando uno dice verdades ellos se declaran enemigos de uno y muchos de ustedes vienen aquí, comienzan a etiquetar primero sin saber cómo es uno, quién es uno, sin buscar información de uno, sin leer el historial de uno, sin saber el bagaje histórico que uno tiene en el trayecto, pero te etiquetan porque el dominicano es científico de la NASA. Nosotros no perdemos una, los dominicanos, no la sabemos toda. Yo vengo a hablar con ustedes dentro de un marco de amigos y a plantear mis conceptos. Yo no ando buscando que usted me esté etiquetando, que me diga que yo soy de Abinader, que yo soy de Danilo, que yo soy de Leonel. Yo no soy de nadie. Yo soy de Bolívar, Balcácer, de mis principios y de mis conceptos. Más nada. Yo hablo con ustedes un tema, usted lo coge o lo deja. Y si usted entiende que yo no soy la figura que usted anda buscando para que le alegre su oído, váyase de la zona. New York es otra cosa con Bolívar Balcácer.